Música Chucho Patear ¡Patear! ¡Vegor! ¡Dorasi, dale! ¡Tenid! ¡Tenid! ¡Ve, guarda, el medio! ¡Rápido! Dale ¡Ve, van! ¡Otra! ¡No! Chucho ¡Nada, nada! ¡Si, nada! ¡Patear, patear! ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra, va, va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ven! 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 ¡Ncardia, lasas! ¡Nerdos! ¡Maldito! ¡Mira, boludo! ¡Ven! ¡No! ¡Pum! ¡Abrita! ¡Abrita! ¡Fideos, abrazo! ¡Gracias! 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 ¡Otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayuda! ¡Otra! Otra ¡Vamos, Salinos! ¡Otra! Otra Otra ¡Boludo! ¡Nero, nero! ¡Vale, dale! Vale, dale, dale ¡Adiós, Dios! ¡Bajala, bajala, bajala! ¡Bajala, bajala, bajala! ¡Fuega! ¡Bandol, muéstrase! ¡Adiós! Vamos, vamos, vamos ¿Fue bien, amigo? ¿Fue bien, amigo? ¿Fue bien, amigo? ¡Buena! ¡Vale ahí, dale ahí! Listo, jugá con esto, cubrila ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Viva! ¡Vete, Lulú! ¡Anda, chile! ¡Anda, chile! ¡Anda, chile! ¡Anda, chile! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, el tiempo de los cambios, eh! ¡Vale! ¡Vale, lo jugadís, se lo va a su trupe! ¡Vale, atrás! ¡Me llamo la boca, lo quiero, eh! Ya va la boca, lo quiero ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Dale, dale, tingo, boludo! ¡Vale! ¡Dale, tingo! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, solchale! ¡Aquí! ¡Cejo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ajó! ¡Ajó! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajó! 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 ¡Vamos, vengan! ¡Gracias! ¿Por qué está solo abajo? ¡Vamos! 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 Yo no sé quién quiere ver más ... ...con esta despedida y los que subirán. 1 por 1 ¡Cerrate, vale! ¡Cerrate, vale! ¡Cerrate, vale! ¡Sali, gordo! ¡Cerrate, vale! ¡Los garranos! ¡Cerrate, vale! ¡Cerrate, vale! Miren, 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 miren A ver, que si seguimos así, ganamos, dale, dale Son narices, son narices Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Gaza! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo van las fotos? ¿Videos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Finde! ¡Sí! ¡Se pierde! ¡Tres temprano! ¡Tres temprano! ¡Tres temprano! ¡Se fiel! ¡Averno! ¡Es mucho! ¡No llegan! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡A leer! ¡A leer! Volvé, volvé, volvé que queda, volvé que queda. ¡Iba, dale! Iba solo tranquilo dale un trote por lo menos trotando Ale Iba con un montón muchachos bien Franco dale un trote dale dale un trote eso termina dale mi palacio dale bien Chile gracias por el forward del tío ¡Gol! Dios, 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 Dios. ¡Guar! ¡Guar! ¿Cuánto queda? Dos minutos. Dale, boludo. Sal y casate. Dale, que queda. Sal y casate. ¿Lo subas de más? ¿Lo subas de más? ¿Dale? ¡Dale! ¡No termina! ¡Puntazo! ¡Puntazo! ¡Dale! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Dale! ¡Arco! ¡Arco! ¡Dale! 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 ¡Ale! 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 ¡Si vos! ¡Ala mierda! ¡Vamos a ir papá! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Frenalo! ¡Qué hacemos, bludo! Ya está, ya está, ya está, boludo, el partido. ¡Ya está, señorita! ¡Ya está, ya está! ¡Gracias! ¡Gracias!